Este 11 de marzo se cumplió el primer año del segundo gobierno de Sebastián Piñera y como era de esperar, las opiniones sobre su gestión son divididas. El oficialismo destacó el trabajo realizado en estos primeros 12 meses, precisando que fue un año complicado, en especial para lograr conformar bien el gobierno. Le coloco una nota 5, creo que hay cosas que se han llevado a efecto algunos proyectos emblemáticos que el presidente se comprometió en un principio y bueno, eso ha sido al menos uno que camina por la calle, que ha sido bien evaluado por la gente, por los vecinos de acá, no solamente de la provincia del Tamarugal, sino también de la región. Un año que sin duda estuvo marcado por demandas sociales que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo y que ha tenido que enfrentar este gobierno. Lo difícil que es armar un equipo de gobierno con un gabinete nuevo también no ha sido cosa fácil. Así todo, creo que se han sentado las bases importantes para este año 2019 empezar a materializar ciertos resultados que la gente espera, sobre todo respecto de la reactivación de la actividad económica, de la inversión económica y sobre todo de lo que significa el aumento del empleo. Por su parte, la oposición es clara en expresar que fue un primer año de expectativas y de inauguraciones de obras del gobierno anterior y que están al debe con las promesas de empleo. Somos la tercera región, somos medalla de bronce en definitiva, con la tercera región con más desantía en el país. Ese solo dato nos hace tener una evaluación absolutamente negativa de la instalación del gobierno de Piñera acá en la región de Tarapacá. Un gobierno que no supo materializar ni cumplir todas las promesas que le hizo a la comunidad, que mintió, que ocupó en muchos casos, como lo que sucedió en el plan Tarapacá, aquí en la región, situaciones solo para poder llegar a la comunidad comunicacionalmente, pero que no tuvo en el tristo rigor ningún recurso, ninguna acción concreta. Yo diría que en la región, propiamente tal, lo bueno puede ser que tuvimos la continuidad de los proyectos del gobierno anterior. No puede ser que todavía nosotros para hacer una modificación, para optimizar el uso de nuestro presupuesto, tendríamos que esperar 30, 60, 90 o más días que nos autorice la DIPRES del Ministerio de Hacienda en Santiago. Eso habla de que la manera hoy día de funcionar y de hacer gobierno no es la propiedad. La gente, ¿cómo le explicamos que tiene que esperar? No puede partir de una iniciativa porque no hemos modificado la partida presupuestaria, no lo autorizó el Ministerio de Hacienda. Para sociólogos y analistas políticos, ha sido un año lento, en donde la ciudadanía se hizo muchas expectativas de cambios rápidos que no llegaron. Está muy lento, hay mucha insatisfacción que está creciendo. Si uno cruza los dos datos, muestra por qué hay tan baja aprobación. Están pendientes una serie de temas que hoy día no están muy claros. Por ejemplo, está la reforma previsional, que es algo que acaba de suceder con el cambio de las reglas del juego, que si vienen heredadas del gobierno anterior, se están aplicando en este gobierno sobre el tema de la electricidad. Otro factor que perjudica a Piñera frente a la opinión pública, según el analista, es sobre la intervención de nuestro país en conflictos de países vecinos. Sumado al contexto internacional, donde vemos que Piñera se involucra en un conflicto que no está muy claro, que tiene muchos ribetes, que tiene muchos puntos débiles, como es el caso de Venezuela. Entonces, creo que las ciudadanías están, de alguna u otra manera, evaluando negativamente estos aciertos y desaciertos. Finalmente, y como era de esperar, existen opiniones divididas a la hora de hacer un balance de este primer año de gobierno. Lo que sí es claro es que la gente espera ver cambios en estos tres años que restan de gestión y que se avance en los temas importantes. Es necesario detener un poco el mundanal ruido.